¡Suscríbete! 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 Mi sentimiento Alma letal Te quiero amar Complicidad esta noche Déjame entrar Sin preguntar No hacer comentar Preguntar lo que Es que no es adorable Mentiras Inevitable Quiero Pero no puedo Resistir Ese sentimiento Solo pienso En dibujar Mis deseos Sobre tu cuerpo Es el muerto Grande De ti Es inevitable Es inevitable que Es inevitable que Cuando uno quiere algo con fuerza Y lo está sintiendo de lo más profundo de su corazón Vaya a buscarlo Y su deseo sea conseguirlo Es por eso que mi consejo siempre será que no se rindan Y le piden a su voluntad la fuerza de cumplir sus metas Dulce Es para mi orgullo compartir los sentimientos de mi vacación Hoy Debo Quedarme Lejos de tus labios Si Estás Tan cerca No controlas Lo que siento Alma letal Te quiero amar Eso hasta esta noche Que Déjame entrar Nadie sabrá A qué soñar Esta noche Es de no enamorarme De ti Es inevitable Quiero Pero no puedo Es de no enamorarme Es de no enamorarme Solo pienso en dibujar Mi deseo sobre tu cuerpo Es de no enamorarme La triste Es inevitable Si me alegritas más Se me vuelve a imaginar Que seria estar contigo Contigo Yo puedo darte más Sobre tu miedad Supresión en mi dormida No me relajaste Me rizante Fui culpable Responsable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!